Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La gobernación y la alcaldía prometieron hacer en el parque del municipio de La Unión un homenaje a las víctimas del trágico accidente del equipo de fútbol chapecoense y dos años después no se ha materializado aquella promesa. Varias casas afectadas, vías con derrumbes o inundadas, árboles caídos y pérdida de enseres son solo algunos de los estragos que dejaron las lluvias en la zona urbana y rural del Peñol durante los últimos días. En la mañana de este viernes 30 de noviembre se presentó un derrumbe en la vereda La Cascada de Granada, en el punto conocido como La Roca, que tienen comunicados a los habitantes de la zona rural con el casco urbano del municipio. Las agencias de viajes, operadores, prestadores de servicios y en general todos los actores del turismo se reunieron en el municipio de San Rafael en la primera vitrina turística del Oriente, evento que buscó desarrollar este renglón de la economía de la región.